Siendo muy sincero, yo creo que no podemos decir que la alergia se cure, porque la alergia, para decirlo de forma muy sencilla, es una forma de ser del sistema inmunológico de aquella persona, es decir, tienen un sistema inmunológico hiperreactivo e hipersensible. Entonces, lo que podemos hacer con los tratamientos es mejorar tanto los síntomas, que el paciente no los tenga, o que sean muy leves y muy llevables, y parece que esté curado, pero realmente la alergia per se no la podemos curar, es decir, podemos disminuir la intensidad de los síntomas, incluso hacerlos desaparecer, pero esa predisposición alérgica, predisposición atópica, la van a tener siempre, porque podemos modular ese sistema inmunológico, pero no lo podemos cambiar. Claro, yo creo que, como pasan muchas otras enfermedades, no solamente la alergia, es decir, una cosa es el control de la enfermedad, es intentar que un paciente con una alergia respiratoria viva, como si no tuviera una alergia respiratoria, aunque no lo curamos, yo creo que sí que podemos decir, no, no, curar no curamos, pero sí tenemos herramientas para hacer que este paciente alérgico viva la gran mayoría de sus días como si no tuviera una alergia.